Hola, acabamos de terminar el seminario CIR y fue una ocasión especial para mí. Yo hacía casi 25 años que no ponía un pie en la facultad, que quise mucho, la facultad de Economía. Y tuvimos la ocasión de intercambiar con estudiantes, de la experiencia personal, pero además como general de lo que es construir historias. Creo que la economía construyó una historia, el cine construyó una historia de manera muy distinta y con otras motivaciones, pero fue bastante intenso, para mí fue una experiencia importante y pues creo que generamos muchas preguntas a los estudiantes. Y para mí también era una ocasión especial porque la película, la última película que hice Noche Herida, está en salas de cine desde hace un poquito tiempo. Y la idea es invitarlos a ver Noche Herida, es una película que sucede en la periferia de Bogotá. Es la historia de Blanca, una campesina que vive con sus tres nietos, hace papá y mamá. Y cuenta cómo hace Blanca para proteger a sus nietos después de la violencia y las posibilidades de que sus nietos se queden en manos pasos. Es una película fuerte que creo que evita como estereotipos y que sorprende al espectador porque generalmente nunca ha estado en nuestros barrios. Los invito a verla con muchas expectativas. Los invito a verla con muchas gracias.